Oye, ¿cómo es eso de las palmas que como estamos aprendiendo nosotras aquí en el carnaval? Ese redoble de... ¿Cómo es? ¡Venga, mira! ¡No es Cadi, pero...! ¡No lo hacemos muy bien! Su arte lo tenemos. Vamos, antes de continuar queremos dar las gracias, porque todo esto es posible, gracias al trabajo de muchas personas. Tenemos a Fran, un fuerte aplauso. A Toni, que estará por ahí. A André, que está ahí por detrás. A Manolo Pérez. Así que un fuerte aplauso para este equipo, que hace que este espectáculo lucha como luce. ¡No me ha dado la embuja! ¡Oye! ¡No me ha dado la embuja! ¡Y si no me ha dado la embuja, que no vuelva a ser coliseo en la vida! ¡Oye! ¡Que nacía por Dios! No se ve. ¡Que te quiera, que te quiera, tira! ¡Sigue aquí! ¡Te quiero! ¡No sé quién eres! ¡Te queremos para siempre! ¡Ya te lo digo después! Ahora es el turno de la asociación Volver a Nacer, que se creó en el año 2019. Surge por un grupo de mujeres que, a pesar de pintar canas y tener alguna que otra arruga, sigue teniendo el mismo espíritu que en su juventud. Por eso, su chirigota de este año se llama Las Chicas de Ayer. En su segundo año consecutivo, ya que en la edición pasada fueron las de FASA. Las letras son de Ana Navarro, Sandra Fernández y versiones de Carmelucci. Así que, os dejamos con esta chirigota que por bandera enllevan como lema, ¡Vive! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡No te quieres enterar que ha llegado el carnaval! ¡No te quieres enterar! ¡No te quieres enterar que ha llegado el carnaval! Te, 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 porque tú no disfrutas ni alucinas, ni te sales de tu puta rutina. Venga chiquilla, déjalo ya, vente pa' la calle que es carnaval, coge una peluca, un bigote y un batón y vente con nosotros, ya verás que diversión. Con el marido abandonado y la casa sin barrer, tan solo tiene tres días, para volver a lo de ayer, vuelve a ser la chica, la chica de ayer, que el tiempo se acaba y no va a volver, con el marido abandonado y la casa sin barrer, tan solo tiene tres días, para volver a lo de ayer. Vuelve a ser la chica, la chica de ayer, vuelve a ser la chica, la chica de ayer, vuelve a ser la chica de ayer. ¡Vuelve a ser la chica, la chica de ayer! regla, traemos un gran gorro y guante, y del caballo voy a la mitad, arre caballito, arre, 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 vamos pa'l teatro, que llegamos tarde, arre caballito, arre, 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 y no corras tanto, que aquí no hay casi nadie. Bueno, pues después de esta presentación, unos minutos de publicidad, volvemos en un segundo. Centenario Ferri. ¿Usted es lo que sabe? Centenario Ferri. A la caja, alubia. A la caja, alubia. A ver, vámonos a mi pueblo. A mi pueblo yo le canto porque le sale de alma, cuando llega a carnavales yo disfruto con mi palma. Tengo el pueblo más bonito de mi tierra, Andalucía, por eso que no te traje que estoy llena de alegría. A mi palma, a mi palma le sobra azarero, en la tierra, en la tierra de grandes toreros. A mi palma, a mi palma le sobra arte y simpatía. Y si tú eres palmeño, y si tú eres palmeño, sabes que esto no es mentira. A la gente de mi pueblo no le falta una sonrisa. Solidaria como nadie, siempre prestando su ayuda. Si tu causa es importante, mi gente la hace suya, y le va a gastar su alma para prestarle su ayuda. A la gente de mi pueblo, grande, buena y generosa, y la arena de mujeres más bonita que la rosa. A mi palma, a mi palma, a mi palma le sobra azarero, en la tierra, en la tierra de grandes toreros. A mi palma, a mi palma le sobra arte y simpatía. A mi palma, a mi palma, a mi palma, a mi palma le sobra azarero, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué nos vamos con las mujeres! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos, vayá! A ver, ¿de dónde viene! Samuel, a ver, ¿de dónde viene? ¡De apuntarme, niño, de apuntarme! ¿Qué Infinity me ungiré con ese bolso colgado? ¡Vengo de la Sevillana que este año me ha apuntado! ¿Fue en el que me deshace ya? Te fuiste a mediodía y no me has hecho ni de cena Pues no te pongas así, que era que pronto está Con un vasito de leche y una rebana tonta Después te vas a la cama, que la tienes de tapar Que yo voy a la cara en la tele, que ya empieza el carnaval Aunque el moreno bolita, me lo quiso restringir Yo voy a ver los carnavales porque me sale de Pepe a mí A tanta, a tanta ¡Oé! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, que no le tenemos miedo ni a Dios! ¡Tenemos a ver a que se va a liar! ¡Nadie! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venque! ¡Sapornita! ¡Aplausos! No se preocupe, o que ni en mi letra hasta que se muera. Será maravilloso vivir sin hipoteca. Sin tener que ahorrar, a poder pagar el cajón la luz. O poder pagar lo con la tarjeta, como haces tú. ¡Ale! 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 ¡El ojo! ¡Ale! ¡El ojo! ¡El ojo de mi caballo! ¡Ah! Aquí no canta ya nadie hasta que no le parezca el ojo, eh. Anda, rubia y tonta. ¿Por qué se bote? Vámonos, escuchamos la guitarra. Aquí venimos muy relajadas, porque por fin ya veremos mi verdad. Y menos más, y menos más, quedarnos ahí que va a venir a pegar. Y por si acaso me pides a la comida, me voy a dar de frente que está toda mi amiga. Y por si acaso volvemos más atrás, voy a tirar la mima a cada mesa de planchar. Hemos venido a bailar, y sin venir y soledad. Después de tanto y tanto trabajar, a por eso también me necesitas. Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una ventana. Por esa hora, y muy bastante, me voy a dar de frente que ha trabajado bastante. ¡Ey! 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 Ya, papá. ¿Qué te crees, mi marido? ¡Oh! Me ha trabajado bastante. ¡Mira! ¡Mira! Cuando pasa por el puerto y caminí, lo deje de él. Lo mismo que el gitanos, que me están dando tormento, por cumpita de querer. ¡Ay, la mía! ¡Ay, qué hospital tenemos que llevar! ¡Qué malo! ¡No, no vayas! ¡Ni nadie! ¡Al hospital no! ¡Al hospital no! ¡Lleva el mal va! ¡Cuando termine de ti te va! ¡Solda, solda, solda! Tenemos un hospital muy bonito y muy vacío. Tenemos un hospital muy bonito y muy vacío. Están un pueblo muy grande llamado Palma del Río. ¡Llamado Palma del Río! Veinte años han pasado para haberlo conseguido. Y solo se ve fantasma y andando por los pasillos. ¡Sin gente! ¡Sin cama! ¡Sin servicio! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Qué desperdicio! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Qué desperdicio! ¡Mira usted! ¡Puedo! Y una cita le pedido. Y después le comien a pasar con la cabeza. ¡Ni una cita le pedido! Eso fue el 15 de agosto y aún no la he conseguido. ¿Y aún no la he conseguido? Cuando el manger le pregunto a cada niña de la puerta. Le dice que con mucho espacio calama, y a la maritime la encuentra. ¡Mira usted! Silencia, selvena y rompería Búscala, búscala, por si está metida Búscala, 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 búscala 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 ¿Que no? ¡Que no! ¿Es mentira? ¡Es mentira! Espera que lo cuente y después opina. Los concejales... ¡Los asesores! Los asesores... ¡Los asesores! Y el muchacho de las fotos... ...tornía detrás de ellas... ¡Pum, pum, pum! Espera, hay algo que se dormía... ¡Que se te olvida! Coño... ¿En qué se te olvida? Espera que me llegue la estiración... ¡Ah, sí! ¡Dos ruidos francitos! ¡Los cura de la insunción! ¡Que están con la mata y cualquier situación! ¡Pum, pum, pum! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡No la dejan de cagar! ¡Porque la tiene, porque la tiene! ¡Un poquito saturar! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡No la dejan de cagar! ¡Porque la tiene, porque la tiene! ¡Un poquito saturar! ¡Ale! 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 ¡Publicidad! ¡Porque hambre, ¿no? ¡Publicidad! ¡Es que la tarde estaba hablando... ¡Ale! 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 ¿Alguna de los asejos? ¡Sí! Todo el mundo puso. ¿Pito? No, gracias. Permítame que le cuente, si no lo digo reviento, la pena que se envió a la Madre de Dios al pie del ayuntamiento. La Virgen no tiene color, la Virgen de los palmeños. Y aunque no les guste a ustedes, y aunque no les guste a ustedes, y aunque no les guste a ustedes, ella también es nuestro. Cuando llegue Romería, concórtese como hermano. No nos dé tanto desprecio. No nos dé tanto desprecio, que eso no es de su cristiana. La Virgen de los piecoló, la Virgen de los palmeños. Y aunque no les guste a ustedes, y aunque no les guste a ustedes, y aunque no les guste a ustedes, ella también es nuestro. ¡Onto que viva la Virgen de los palmeños! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Catrata! ¡Viva! 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 Hoy que tengo más años que cana, hoy que tengo más penas que dientes, hoy que tengo y tendré para siempre vacío el mío que llevo en mi vientre. He decidido, me da igual lo que piense, que desde hoy seré libre el valiente y no me importa lo que me critiquen, ni lo de que me diga la gente. Hoy que apenas tengo vida, hoy que apenas tengo vida, voy a ser libre por siempre. ¡Mamá! ¿Por qué me preguntas tanto? Venga, ¿por qué no me preguntas tanto? Sí, ya lo sabemos. ¿Por qué me preguntas tanto que si mi niño se casa y luego por la esquina lo hagan dos alasas? El día que yo te pide, metiéndote con mi niño, te juro que va a la puta. ¡Que con la puta del niño! ¡Que con la puta del niño! ¿Qué pasa con ella vida? ¿Qué pasa con la calera? A ver quién entra y quién sale, a ver quién lleva y quién trae. Y a mí que no te importa, si el niño tiene a su madre, si el niño tiene a su madre. Por eso te lo repito, te lo digo con cariño, el día que yo te pide, metiéndote con mi niño, te juro que va a la puta. ¡Que con la puta del niño! 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 ¡Se acθεa! ¡Que vio! ¡ allow! ¡Vamos, vamos! Nadie contesta, cámaramente. Nadie desconsión. Están aburridos. Si yo lo sé, me quedo un casita. Un casita, vamos. 50 años de espioa es con lo bien que me ha tratado a mí el coquelado. Todas las noches con la cabeza en el arco. Todas las noches, para no tener ni me acuerdo. ¡Muy bien! Me quedo yo en casita, comiendo pipa. Llego mi enemigo, vamos pa' arriba. No duele estar con tía, dándole vuelta a la cabecita. Y yo que me levanté, y a mí me dejé llevar. Y cuando yo me asaloca, dije... Aquí no tengo más, aquí no tengo más. Esa canina he hecho que resucite. Gracias por tanto, amiga, no te bendice. Y vamos, por otra mitad. Que esto no finalice, que esto no finalice. Y yo que me levanté, y a mí me dejé llevar. Y cuando yo me asaloca, dije... Aquí me quiero quedar. ¡A mí me quiero quedar! 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 Aquí me quiero que ha... Aquí me quiero que ha... Aquí me quiero que ha... ¡Ey! 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 Que se habéis dejado la hija de fruta. La hija de fruta. La hija de fruta. Con la fruta de niños. Aquí me quiero que ha... Y aquí me quiero que ha... Bueno, ¿Este cómo está ahí? ¿Cómo está, gollo? Esta noche no triunfa. ¿Cómo está ahí? ¡Sí! Por ahí nos vamos a entender. Bueno. Ahora esta agrupación quiere despedirse de todos ustedes con su canción Talismán. Esa canción que les ayuda y que siempre, siempre, siempre nos acompaña. Muchísimas gracias por vuestras palmas. Muchísimas gracias por habernos recibido una vez más. Y salud para que nos tiremos como mínimo los 50 años con el Terry. ¿Eh? Y que yo supera. Que yo supera. Claro, claro. Sobre todo eso. Aquí está. Pato Palma. ¡Gracias! Aunque lo veáis así, es nuestro directo del coro, ¿eh? ¿ ealım a las reglas? ¡Ajá! 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 Era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de bella Vuelto en la joya Me pinté y era bella Caminarse a mi fuerza Te escuché gritarme Pero tu cadena Ya no puede llanarme Y pido a la noche Ya no le vas tú a la vez No te vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos se apreveran Y todos me miran, me miran, me miran Algo más por el día Pero al final, pero al final Pero al final, todos me aman Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraban en el espejo No me hallaban Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Y me solté el cabello Me vestí de reina De tu serra Con el me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y me solté el cabello 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 Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos son el día, pero al final, pero al final Pero al final, todos me aman Soy mi luz del cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era peña Y caminé hacia la luz Puedo que escuché gritarme, pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y de la noche ya no ve la oscura Era de donde fuera Gracias, gracias Vita, vita Vita da me, viva, me viva Espera un momento Espera un momento Me la va mal Me la va mal Oh, oh, oh Paola, paola, paola Gracias. Espero que hayáis echado un buen plato, que nosotros lo hemos echado y es en plan cachotero todos ahí. Queremos darle las gracias a Vita Rita Don Juan, que tiene que dar un duro para ayudarnos a nosotros cada semana. Espérate, espérate. Y al señor Alfonso, nuestro maestro, aunque no parece, pero es por más, porque no lo parezca. Que nos ayudan en todo. No sabéis el trabajo que ustedes no lo parezca que tenemos con esto. Aunque parezca sencillo, algunas no sabemos ni leer, y esto es cuestión de trabajar y orejas. Así que muchas gracias, espero que se haya ayudado. Bueno, querida Ana, esto es un poema para una mujer que nos ha enseñado a ser como somos. Querida Ana, estos dos años que he estado junto a tu lado, han sido maravillosos, y lo digo por todas. Eres muy buena maestra, graciosa y buena persona. Aunque no haya estado tanto tiempo contigo, sé que eres una persona maravillosa. Te queremos muchísimo. Siga así, y no pierdas nunca tu esencia. Y gracias por todo lo rato de risa. ¡Qué bonito! 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 ¡Qué iba a ser yo con las tardes sin estar locas! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!